Confiaré en ti, confiaré en ti, y me permitirá, fuerte soy, con poder del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, venimos ante el altar, venimos ante ti, ya el sacrificio fue ofrecido por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias Padre porque nos has respondido en el pasado, nos has guiado con brazos poderosos, nos has introducido Señor en tu iglesia, nos has acompañado de día con la nube y la noche con la columna de fuego Señor, que es el Espíritu Santo. Padre, no tenemos palabras para agradecerte, Padre queremos también decirte que en este día especial estamos agradecidos, porque apartaste un día, un oasis, en medio de un mundo materialista, en medio de un mundo que corre tras lo material y tras la fama y todo lo que lleva, venimos nosotros a hacer un paréntesis, un stop, una parada de refrigerio para beber del agua gratis, gratis, gratis a mente. Padre, en esta mañana hay hermanos y hermanas con peticiones especiales, y sabemos que no te vamos a incomodar en tu divina agenda, y sabemos que has apartado en este momento, has apartado de todos tus quehaceres divinos para escuchar las peticiones de tus hijos, y por eso te agradecemos Padre por tomarlo en cuenta. Gracias Padre, aquí hay peticiones, una petición especial de la familia Mena, la hermana Dircía. En tus manos encomendamos esa petición que ella está pidiendo, al igual que la hermana Loita también ha pedido esa petición, y así también la hermana Celeste también tiene otra petición para ti Señor. La hermana Luz María también una petición que tiene para ti Padre. También el hermano Cabonao Colón tiene una petición, como Altagracia tiene otra petición especial Padre. Y cada uno de mis hermanos acá hay peticiones que no me las dijeron a tiempo, pero que en este momento levantamos nuestra mano derecha para decir Señor, esta es mi petición. No importa cual sea Padre, no importa de cáncer, enfermedades, cualquiera que sea, problemas económicos, sociales, problemas de inmigración, problemas fuertes de toda índole, te la ponemos en tus manos. Oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestros niños, oramos por nuestras visitas también que tienen peticiones y tienen luchas, que tienen que con tu ayuda sobrepasar para poder ser parte de tu pueblo. Gracias Señor, bendice a nuestra familia pastoral, bendice a cada diácono, a cada anciano, a cada diaconisa, a cada hermano que está trabajando en la obra tuya Señor gratuitamente. Bendice a cada líder que será escogido para el próximo año, y que la Junta de Nombramiento bendice a la Señor para que dirija esa obra también. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, no hay nada imposible para ti, todo es posible, nosotros quitamos la piedra, nosotros removemos la piedra, tú haces la resurrección en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Eres mi protección, llenas mi corazón con cantitos de liberación, y angustias repartarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Amén. 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 Amén.